La Agenda de Juventudes plantea los desafíos de este sector, sobre todo en materia de políticas públicas. La participación ciudadana entre estas destaca invertir el 7% del PIB en elevar la calidad educativa. De hecho, para poder construir esto se hizo todo un proceso de consulta a cada una de las herramientas que ya existían. Es importante decirles que la Agenda de Juventudes no es la primera Agenda de Juventudes que existe, sin embargo, sí es la primera Agenda que está siendo consultada a nivel nacional y que incluye la participación de un sinnúmero de estructuras juveniles. Y ya les comentamos nosotros los datos de los jóvenes a los que hemos logrado consultar. Hasta el momento llevamos un poco más de mil jóvenes consultados que han participado en todo el proceso de construcción, desde la elaboración de la campaña de comunicación, la consulta que se hizo a cada uno del contenido de los ejes temáticos y es importante decir que cada logo, cada color que ustedes ven dentro de esa campaña de comunicación pasó por un proceso de consulta con cada una de las organizaciones aliadas y también jóvenes no organizados. Esta es la primera vez en Nicaragua que una agenda construida desde la perspectiva de los jóvenes para los jóvenes como los jóvenes tomadores de decisiones. Estamos aprovechando un espacio histórico en que no queremos que otros hablen por nosotros, no queremos que otras personas tomen decisiones por nosotros. Sabemos lo que queremos, sabemos cómo lo queremos y esta es una propuesta política para materializarlo. Los jóvenes a su vez realizaron el lanzamiento de la campaña Somos Juventudes que busca posicionar a los jóvenes como actores vitales en el desarrollo del país. Las necesidades que están ahí nos atraviesan a todas las juventudes, independientemente de la organización o el grupo en el que estemos. Cuando construimos la metodología, lo decía Alexa, habíamos jóvenes de movimientos juveniles autónomos, de la Unidad Nacional, de la Alianza Cívica, había jóvenes que venían de los territorios y no era necesario que dijeran que estaban en un CxL o un PLC o cualquier tipo de partido político. Nos juntamos dejando atrás cualquier tipo de sesgo organizativo que teníamos, construimos una metodología y todos y todas juntas nos fuimos a hacer la consulta. Consulta que se hizo virtual, consulta que hubieron en los territorios de manera presencial. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.